Hola, bienvenidos a Con Cámara en Mano. Mi nombre es Karen Loza y yo soy fotógrafa gastronómica y el día de hoy quiero hablarte sobre un tema muy controversial que es ¿cuándo y si es buena idea regalar nuestro trabajo? Todo lo que te voy a contar aquí y de lo que voy a hablar son cosas que yo he vivido o que te lo estoy contando desde mi experiencia y mi perspectiva. Es lo que yo he vivido y es lo que te puedo contar que a mí me ha funcionado o no me ha funcionado. Entonces, empecemos. Primero que nada, yo quiero siempre saber que me va a servir. Si voy a regalar mi trabajo, si voy a... es que se escucha así como muy fuerte, pero es que también colaborar pues de cierta manera te va a servir a ti como fotógrafo a crecer. No lo veamos como que estamos regalando el dinero o nuestro trabajo. Vamos a verlo como que estamos aprendiendo. Ojo, esto no es para que todo el tiempo lo estés regalando o que te tomen ya el numerito y que si siempre estás colaborando con alguien ya sea algo que todo el tiempo quieran hacer. No. Regresemos a lo que yo me fijo cuando voy a hacer esto porque todavía lo hago. Primero, si yo como fotógrafa quiero explorar algo, ya sea si quiero aprender cómo hacer fotos en un bar, porque quizá no es algo que hago todo el tiempo, pues quiero explorar antes de yo saber cuánto debo cobrar por ese servicio. Entonces esa es una manera en la que yo puedo explorar y saber de qué se trata y cómo se mueve un bar, etcétera, por poner un ejemplo. Y la segunda es para que esta persona vea mi trabajo también. Esto la verdad es que sí me ha servido para después traer clientes nuevos a mi negocio de fotografía. Entonces no siempre lo veamos como algo negativo o como algo que está súper penado de que no lo hagas jamás. No. Vamos a sacarle el mayor provecho a estas colaboraciones que hacemos. Entonces esto es algo que, como te digo, la verdad todavía lo sigo haciendo. A veces tomo como producto también como en colaboración o a cambio para crear algo, pero siempre con esta idea. Cuando yo me doy cuenta que no va a funcionar o que no es algo que el cliente esté interesado en ya pasar al otro nivel que es ya contratarme oficialmente para algún tipo de servicio, pues ya la verdad es que yo lo dejo de hacer. Entonces no siempre tiene que ser algo negativo. Yo más bien te diría aprovecha y sácale el mayor jugo posible a todas las situaciones, pero sin dejar de que esto sea algo demasiado repetitivo. Al principio de mi carrera, ya lo mencioné, yo sí buscaba en dónde podían darme chance de tomar fotos porque es algo que tú como profesional necesitas saber antes de cotizar un servicio. O sea, necesitas saber cómo funciona antes de saber cómo ponerle precio a tu trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a hacer fotos a una cafetería o ir a un restaurante o ir a un bar o ir a un restaurante que solamente abre en las mañanas, otro que se abre en las noches. O sea, el día en el que vas a cada restaurante también tiene muchísimo que ver. Entonces es importante que tú vayas como conociendo también eso y que vayas encontrando estas colaboraciones con personas y restaurantes que tú también ves como clientes potenciales. Y de esta manera vas creando también como una relación con y conociendo a futuros clientes y esto obviamente te puede beneficiar en algún punto. Entonces, ya te compartí algo de lo que para mí es importante, lo que yo considero que sí está bien o con lo que le puede sacar mejor provecho y lo que probablemente no. Entonces, cuéntame en los comentarios si a ti te ha servido esto, si a ti te gustaría seguir escuchando este tipo de pláticas. Y nos vemos a la próxima. Bye!